Bueno, señores, la Iglesia Católica es de todos sabidos que ha perdido fuelle, ha perdido apoyo en la República Dominicana en ganancia de la Iglesia Evangélica. Esos cristianos evangélicos han tomado muchísima fuerza y yo creo que está conteste de ello el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. Porque Francisco Osoria, el domingo pasado, recordemos que hubo mucha actividad en la Iglesia Católica porque fue el día de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Francisco Osoria dice en su alocución, me parece que fue en la Catedral Primada de América, donde dice que llama más bien a su feligresía a fijarse bien en no votar por políticos señalados por corrupción. Habló en general, él no habló solamente de lo que en el pasado, porque dijo en el pasado, pero habló inclusive, si se toma en cuenta su generalización, tiempo presente. Tiempo presente. Tiempo presente. Cuando hablas así, tú estás metiendo a todos en un saco. De eso no hay ningún tipo de duda. No estás solo hablando de lo que se pudiera pensar de supuesta corrupción en PLD o lo que hoy es fuerza del pueblo. No, 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 no. No, también hablamos de la corrupción presente, porque está metiéndolo a todos en el mismo saco. Y esto tiene que ver con una, tiene que ver con algo político. Porque recordemos también que la Iglesia, y más en esas instancias desde donde hablan, gente como el arzobispo Osoria, un señor Osoria, son puestos políticos. Y creo que tiene que ver con esa preeminencia que se ve amenazada de la Iglesia Católica directamente, me refiero al caso de la batalla de la fe de este año. Creo que Castro Marte, que el señor, el monseñor Osoria está viendo, está previendo más bien, un acercamiento demasiado peligroso del gobierno con los evangélicos, reeditando lo que hizo el presidente Medina en el año 2014, que fue a esa batalla de la fe. Que aunque podemos decir que él sí, que él le profesa la fe evangélica, pero aún así, su presencia motorizó muchísimo y produjo en ese entonces recelo, recelo de la plana mayor católica. Entonces yo creo que hay un combate político importante. Entonces lo que dice Osoria fue al gobierno. Yo estoy totalmente seguro, Mario Herrera, de que fue al gobierno. Diciéndole a los feligreses que no reelijan a los ladrones del gobierno. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. Yo creo que sí. En respuesta a la presencia de la vicepresidenta en la batalla de la fe. Claro que sí. Porque yo, identifiquen, y óyeme, y tiene sentido que no que Osoria dijera eso, porque ya esa es su posición radical política, sino que tiene sentido que pensar a eso, Osoria. Porque el modus operandi que hemos visto del presidente, Javier Ader, es que cuando él quiere ejecutar algo estratégicamente, utiliza su delfín, que es la vicepresidenta. La vicepresidenta se ha convertido en su brazo ejecutor, en su mano derecha. Y cada vez que el presidente quiere ejecutar algo, que se haga bien, involucra a la vicepresidenta. Mario, escúzame, yo nunca había visto antes a una presidenta con tanto poder en República Dominicana. Vicepresidenta con tanto poder en República Dominicana. A un vicepresidente. O sea, al cargo vicepresidencial. Nunca. Nunca lo había visto investido de tanto poder por parte de un presidente. Generalmente, los afuerean, lo mantienen en lugares de insignificancia. O una misión, como le hicieron a doña Milagros Ortiz Bosch, Ministerio de Educación. Que no es cosa menor, pero... Sí, pero no lo pusieron en la generalidad del gobierno, como tiene Raquel Peña. Ahora, ella ejecuta los planes. Y yo veo la visita a la batalla de la fe de Raquel Peña como un termómetro, ¿no? O sea, Raquel ve, preséntate. Es mujer, es una dama, tiene buen manejo, se lleva bien, ha sido eficiente como funcionaria. De cualquier reacción negativa que pudieran hacer contigo se maneja más que conmigo. Y Raquel funcionó como un pequeño termómetro del presidente. A ver cómo lo van a asumir tanto ese sector evangélico como la comunidad en general. No solamente el liderazgo evangélico, sino la comunidad dominicana, los ciudadanos normales que profesan la fe cristiana en esta religión del evangelio. Y a ver cómo iba para termometrar, no cómo va a tomar la sociedad eso. Para luego involucrarse más. Y esto es tan así, señores, tan así, que ya se realizó el primer encuentro. El primer encuentro cristiano evangélico. Ahora, del gobierno como una estrategia de acercamiento, ¿no? Recuerden que hay un proyecto de ley, de una creación de un ministerio de cultos y tal. Se ha estado barajando eso por ahí como para oficializar, a propósito de ser un Estado laico, ¿no? Una política pública en pro de los cultos religiosos de la República Dominicana. Entonces, ya ustedes ven un oportuno acercamiento, primero estratégico con la vicepresidenta y ahora oficial desde el gobierno hacia esa comunidad. Y yo, eso es lo que me da a mí a confirmar, que es una movida estratégica electoral, ¿no? Para capitalizar eso ahora, a propósito de las elecciones que vienen, las elecciones generales. Y recuerden ustedes, a mí me llama poderosamente la atención porque esa movida, porque cuando hablamos de Dios Estacio aquí, varias personas me han comentado en mi canal de YouTube, me escribieron por las redes sociales y algunos amigos por WhatsApp, que uno habla, no, el pastor Dio Estacio, el pastor Dio Estacio, me dijeron, Mario, indaga bien, investiga bien. Oye lo que me dijo uno, ese señor no es pastor. Yo como que no, si el señor, no puede ser cristiano, pero se alejó de la pastoría para dedicarse a la política. Como haciendo una parte, ¿no?, de lo que es el ejercicio político de una persona, de un creyente, ¿no?, de un militante evangélico y de un pastoreo en esa comunidad. Oye lo que me dijo esa persona, que quizá no sea la visión que tenga la mayoría, pero eso me da un termómetro de cómo va la situación y de por qué quizá el involucramiento de otras personas que se acerquen a esa comunidad para que garantice su participación, que no pueden confiar solamente a Dios Estacio en el tema electoral, porque ya Dios está teniendo muchos problemas con lo que hizo del esposo que amaneció en la casa, se le criticó mucho que está utilizando pasajes bíblicos y tal, y las frases de la iglesia de manera desproporcional, ¿no?, para capitalizarlo electoralmente. Entonces, esta estrategia de involucrar a la vicepresidenta como un acercamiento, yo lo veo, ¿no?, como una ejecución estratégica electoral. Yo también la veo así electoral porque ustedes recuerdan tan activamente a la vicepresidenta hace tres años, hace dos años, activamente, así como está ahora, en los últimos, espérame. Siempre, siempre, Charro. No, tú me dices que en el último año ella bajó, es verdad, pero no en los últimos tres años. Pero, en los últimos, en los últimos, en los últimos tres meses, yo sí la he visto sumamente activa, en los últimos tres meses en la campaña, la activaron más. La activaron más. La activaron más. Pero, mira, cuando ha estado baja, escúzame, Charro, quiero significar eso antes que sigas, ha sido en trabajo administrativo. Acuérdate que fue a apagar el fuego de las empresas eléctricas un tiempo, pero también estuvo en medio ambiente. En salud. Pero también en salud. Tú entiendes, cuando ella está baja en proselitismo, es porque está trabajando en lo otro, que es lo más importante. A eso, a eso, a eso, pero para los, claro, acuérdate que Luis Abinader confía plenamente en Raquel Peña. Es una cuestión hasta personal, muy personal la relación que ellos tienen para poder diseñar todas estas estrategias a las que se refería Mario como termómetro, como ir, ve tú primero para entonces yo tener mi terreno sólido y entonces yo ya ejecutar la estrategia que tenemos planeada. Mira cómo la mandó al Fórum Mundial Económico también, la mandó para allá y todo el tiempo decía el presidente Luis Abinader, el presidente Luis Abinader está haciendo eso, es decir, tirándole lo que tiene que decir para precisamente posicionar el nombre de Luis Abinader internacionalmente. Y yo creo que en esta ocasión, con todo lo que tiene que ver con la religión, obviamente no se está equivocando porque son 95, yo me atrevo a decir que el 95% de la población dominicana es cristiana entre evangélicos y católicos, aquí hay muy poco protestante, muy poco musulmán, muy poco testigo de Jehová y demás, entonces sabemos que ese gran porcentaje de la población es el que va a ir a votar en estas elecciones y obviamente tiene que enamorar a ese sector porque es sumamente importante para él y creo que lo está haciendo estratégicamente y políticamente, lo está haciendo muy bien a través de la vicepresidenta. Bueno, señores, esta es la quinta pata, la iglesia regada, la iglesia no está en el gobierno, el presidente tiene que atender ese fuego, no sabe cómo lo va a apagar. Mario Herrera, José Maracayo, el charro achatero, Edwin Cruz, recuerden suscribirse, activar campanita y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!